No más venimos invitados, nos invitaron aquí a apoyar, entonces nominados a lo mejor después de A, ahorita nomás venimos de gorrito como quien dice, he pegado de chicle, a ver qué sale, cuéntame de su nueva producción, tenemos varias producciones, aquí estamos a soltar diferentes sencillos, Adicto a Ti, Malo, Embustero, tenemos varios sencillos que vamos a soltar en las próximas semanas, así que estén pendientes por ahí, sus redes sociales, en todas partes, Instagram, Facebook, YouTube, de todo, como Buamistura Music, Ya saben, saludos, Buamistura Music Buamistura